Sí, totalmente, realmente con relación a lo que fue el año pasado, con relación a las ventas y a los movimientos tanto en unidades vendidas como también en importe, este año tenemos no solamente una estabilidad sino con relación justamente al año pasado, tenemos mes a mes casi el 1 a 2 hasta 3% superior a lo que son meses anteriores del año pasado haciendo un comparativo interanual, así que se viene bien, también se viene trabajando mucho con muchas acciones de negocio con el plan Ahora 12, eso fue realmente un acierto del gobierno nacional y CAME y ATACIC, la asociación de tarjetas lo complementan muy bien con 80 ciudades a nivel de país todos los meses en este caso en Chaco nos está tocando resistencia, Kitilipi y Machagay que comenzó la promoción del 8 de junio hasta el 21 del día del padre inclusive, bueno son acciones de negocio que se van fusionando y se trabajan muy bien y eso hace que se mantenga el consumo y se mantenga también un nivel de venta casi en todos los rubros Sí, CAME en actividad gremial, digamos a nivel nacional tiene grandes peleas gremiales, grandes batallas gremiales una de esas es el descanso dominical que está trabajando mucho tratando de convencer a los legisladores nacionales dentro de las provincias y a nivel nacional se puede llegar a tener una ley nacional de descanso dominical una ley que bueno va a beneficiar mucho a la familia, a la familia argentina y bueno y va a volver a hacer como era antes nosotros antes de los 90 se vivía bien sin trabajar los domingos la gran mayoría de los comercios siempre esto está estudiado y se sabe bien como se va a hacer, digamos hay servicios que van a seguir trabajando las partes de espectáculos también pero bueno es una ley bastante amplia y que creo que va a terminar beneficiando mucho principalmente a la familia argentina ¿no es cierto? estas grandes corporaciones, grandes concentraciones digamos de negocio hacen de que tengan realmente los precios muy superiores digamos si uno hace un comparativo en los comercios locales y hablamos de supermercados, los supermercados locales, todo lo que sean cadenas locales que no son muchas pero si hay muchos supermercados de 3, 4 y 5 cajas que son locales tienen un precio totalmente bajo, mucho mejor precio que estas grandes cadenas pero bueno ellos tienen el gran apoyo publicitario, el gran apoyo también de las financiaciones de la tarjeta continuamente y eso hace que bueno que por ejemplo los días domingos la familia se acostumbró a comprar el día domingo realmente cuando es un día de descanso, cuando es un día que la familia debe estar unida la familia debe estar compartiendo una mesa que es prácticamente el único día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!